Hola queridos estudiantes, hoy seguimos con el curso de números decimales. Hoy vengo a explicar conversión de un decimal a fracción. No se despeguen de la pantalla, ya viene en segundo la explicación paso a paso. Acompáñenme. Conversión de un decimal exacto a fracción. Bueno chicos, en el video anterior explicamos cómo hallar el decimal teniendo en cuenta la fracción. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Cómo hallar la fracción teniendo en cuenta el decimal. Bueno, en el decimal exacto es algo muy sencillo porque se trabajan con potencias de 10 en el denominador. Entonces, es muy fácil, digamos, el proceso. Acá, 4,5, miren. Tomen el número como si fuese entero. O sea, quiten la coma y me quedaría 45, ¿cierto? Eso va en el numerador. Quitando la coma quedaría 45. Y en el denominador, como va a potencias de 10, debo saber cuántas cifras van a la derecha de la coma. Y ese número de cifras se van a convertir en ceros. Por ejemplo, acá hay una sola cifra, entonces quedaría 10. 45 décimos. Hagan la división y me da 4,5. Es una manera muy fácil, muy sencilla. Vamos con este. Entonces, primero colocamos la parte entera, quitando la coma, ¿no? Entonces quedaría 9,845 dividido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque acá hay dos cifras. Entonces se convierten en dos ceros. Listo. Recuerden que siempre hay en potencias de 10. Vamos con otro. 136,235. Entonces acá arriba va 136,235, la parte entera sin la coma. Y acá abajo sería 1000. Porque acá hay tres cifras, entonces serían tres ceros. Listo, chicos. Este último. Bueno, miremos el numerador. Va al 5. Porque 0,05 en el natural que haría 005, que significa 5. Y abajo, pues, hay dos cifras, serían dos ceros. Sería 100. Bueno, sencilla la explicación. Conversión de un número decimal periódico puro a fracción. Bueno, chicos. Acá tengo un decimal periódico puro. Voy a hacer el siguiente proceso para encontrar su fracción. Vamos a tomar primero, en el numerador que pena, la parte natural. O sea, quiten la coma, quiten el periodo y me queda 26. Ahora voy a restarle la parte entera. Acá la parte entera es 2. Entonces, el resto es 2. Y acá abajo voy a dividirlo entre 9. O 99. O 999. Acá ya cambia. Porque es un periódico puro. No es un exacto. Si fuese exacto, pues entre 10, 100, 1000. Bueno, pero como es periódico puro, vamos a utilizar el 9. Pero vamos a poner tantos 9 como cifras tenga la parte decimal. O sea, tantas cifras haya en la parte derecha de la coma. Como solamente hay una cifra, entonces coloco 9. Y listo. 26 menos 2 me da 24. Y dejamos el 9 con el denominador. Podemos simplificar. Saquemos tercera. Tercera de 24, 8. Y tercera de 9, 3. Y dividan 8 entre 3. Y me da 2,666666. Sí, etc. Al infinito y más allá. Bueno, vamos con otro ejemplo. A ver. 57,18. Oh, 18, 18, 18, 18. Entonces, colocaremos primero el número entero. O sea, aquí tenemos la coma. Me quedaría 5,718. Y le resto la parte entera. La parte entera está a la izquierda de la coma. Entonces, sería menos 57. Y acá abajo, pues ya sabemos que va 9, 99, 999, etc. Entonces, como hay dos cifras, quedaría 99. Listo. Restamos y me quedaría 5,661 sobre 99. Y ahora llamamos onceava. Onceava de 5,661 me da 629. Y novena de 99 me da 11. Listo, chicos. Pueden dividir esto y les da esta partecita. Sencillo. Conversión de un número decimal periódico mixto a fracción. Bueno, chicos. Acá sí quiero que estén alerta. No van a parpadear porque ahí sí no van a comprender nada. ¿Listo? Bueno. Tengo este decimal periódico mixto. Mira. Entonces, en el numerador voy a hacer la siguiente operación. Coloco el entero que se forma quitándole la coma y el periodo. ¿Sí? O sea, 246. Voy a restarle al número entero, ¿sí? Quitándole la coma, que queda antes del periodo. O sea, acá el periodo es 6. Entonces, lo quitamos y me quedaría 24. ¿Cierto? Quitándole la coma. Pero en el denominador hay dos reglas. Mira. Primero. Vamos a colocar tantos nueves como cifras en el periodo. Por ejemplo, acá hay un solo periodo, ¿cierto? Que es el 6. Entonces, ponemos 9. Un solo 9. Si hubiese dos cifras en el periodo. O sea, 65, 65, 65, etc. Ponemos dos nueves. ¿Sí ven? Por ese lado, bien. Y acá colocamos ceros teniendo en cuenta lo que nos queda antes del periodo y después de la coma. O sea, este número 4. Solamente hay una cifra, entonces colocamos un solo cero. En resumen. Pues como hay un solo periodo, colocamos 9. ¿Cierto? Un solo, una sola cifra en el periodo, entonces 9. Y como hay una sola cifra antes del periodo y después de la coma, colocamos un cero. Bien. Restamos. Y así nos quedaría el ejercicio. Bueno. Aunque acá podemos simplificar. Yo puedo sacar... Sexta. Sexta de 222 me da 37. Y sexta de 90, 15. Vale. Entonces, puedes sacar mitad, mitad. Luego tercera, tercera. Miremos este otro ejemplo porque yo sé que quedaron dudas. Entonces, miraremos. Arriba en el numerador, entonces quedaría 8,759 normalmente. Y le resto este número que queda antes del periodo. ¿Sí? Sin la coma. O sea, 875. Lo que queda antes del periodo. ¿Listo? Quitándole la coma. Acá en el denominador, entonces, ojo con esto. Mira. Como hay un solo periodo, ¿sí? O sea, una cifra con periodo, entonces sería 9. Un solo 9. Y como hay dos cifras antes de ese periodo y después de la coma, entonces colocamos dos ceros. Quedaría 900. Hacemos la resta. Nos da esto. Y simplificamos por 36. O sea, este numerador lo dividimos en 36 y el denominador también. Y nos queda esta fracción. 219 sobre 25. Vamos con otro ejemplo. 4,12,35,35,35, etc. Vamos. Entonces, ahora, muchachos, colocamos acá en el numerador la parte entera. Así que, quitando el periodo y la coma. Y quedaría 41,235. Le resto lo que queda antes del periodo. Quitando la coma. O sea, 412. Acá abajo, muchachos. Como hay dos cifras en el periodo, entonces serían dos nueves. 9,9. Y hay dos cifras antes del periodo y después de la coma. O sea, sería 9,900. Que es 9,900. Restamos y nos da esta fracción. No podemos simplificarla. Te lo dejamos hasta ahí. Yo sé que ya estás entendiendo. Acá. Vamos a hacer lo mismo. Colocamos arriba la parte entera. Quitando la coma. Me quedaría 208,345. Y le resto lo que queda antes del periodo. O sea, quitándole la coma también. 208. Abajo quedaría 3,9. Mira. 3,4,5. ¿Cierto? Son tres cifras que hay en el periodo. Sería 3,9. Y acá, dos cifras antes de ese periodo. Serían dos ceros. Listo. Restamos. Y nos quedaría esta fracción. Bueno, chicos. Espero que hayan aprendido. Que hayan, sobre todo, resuelto las dudas. Para que puedan tragar las guías que dije en clase. Bueno, muchas bendiciones. Y estamos pendientes a otros próximos videos. Recuerden que la otra semana comenzamos la prueba saber. ¿Sí? El entrenamiento hacia el camino del saber. Hasta luego.